Hola, soy Carlos y quiero compartir con ustedes mi experiencia transformadora con Lipoxin. Antes de descubrir este producto, luchaba constantemente con el sobrepeso y los problemas relacionados con el metabolismo lento. Pero todo cambió cuando empecé a usar Lipoxin. Atención. Antes de contarles más, quiero asegurarme de que estén obteniendo el producto genuino. Compré Lipoxin solo a través del sitio oficial, y les recomiendo hacer lo mismo para evitar falsificaciones. Encuentren el enlace directo al sitio oficial en la descripción de este video. Desde el primer día de uso de Lipoxin, noté una diferencia significativa. Este increíble producto aceleró mi metabolismo y normalizó mi apetito, algo que nunca había experimentado con otros productos. Con su fórmula única, que incluye ingredientes naturales como jengibre, canela, té verde, piña y papaya, Lipoxin trabaja de manera eficaz para descomponer las grasas y mejorar el sistema digestivo. Lo más impresionante de Lipoxin es su capacidad para transformar la grasa en energía, lo que me ha dado una nueva vitalidad y ha mejorado mi bienestar general. Además, su efecto calmante me ayudó a regular mi apetito y a evitar el hambre incontrolada. Gracias a Lipoxin, he logrado perder peso significativamente y mantenerlo, algo que nunca había conseguido antes. Y lo mejor de todo es que no he tenido que seguir dietas estrictas ni restricciones alimenticias. Actúen ahora. No esperen más para transformar sus vidas. Adquieran Lipoxin con un 50% de descuento, una oferta por tiempo limitado. Simplemente dejen su nombre y teléfono en el formulario del sitio oficial que les he proporcionado y el equipo de Lipoxin se pondrá en contacto con ustedes para confirmar su pedido. Empiecen su camino hacia una vida más saludable y activa con Lipoxin hoy mismo.